El diputado del Partido Revolucionario Moderno Franklin Romero expresó este miércoles que en esa organización existe total unidad de criterio de que una modificación constitucional para la religión presidencial dañaría profundamente al país en todos los órdenes, en especial al orden institucional. En lo que respecta al PLD, son cosas que son del PLD, son cosas que nosotros como perremeístas no manejamos, pero no es un secreto que de ellos depende lo que va a pasar en un futuro próximo. Recordemos que ellos tienen mayoría en el Congreso y que si se ponen de acuerdo, pues ellos son capaces de lograr lo que ellos quieran para sus mejores intereses. La línea del Partido Revolucionario Moderno, en lo que respecta con nosotros, los diputados, es de no tocar la Constitución, no solamente modificarla para reformar un artículo, que es el 124, o el transitorio del mismo artículo, que impide al presidente actual reelegirse. Entonces, la línea nuestra es que la Constitución no debe tocarse, y menos en este momento en que estamos a víspera de unas elecciones, que de tocar sería para beneficiar a una parte interesada. Entonces, nosotros decimos no tocar la Constitución bajo ningún argumento, bajo ningún argumento, y desmentir categóricamente que eso que están diciendo, esos rumores, eso es parte de la política, crear el rumor, la rumorología, para crear inseguridad en la ciudadanía respecto a nuestro partido. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.